Momento de ir a las calles de la ciudad con toda la actualidad. Allí está nuestro compañero Marcelo Asís. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir con el basural. ¿Podemos hablar de eso, Marce? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes también. Buen comienzo de semana. Y para abordar el tema, lo que tiene que ver con los distintos proyectos, gestiones desde el área de ambiente aquí en nuestra ciudad y en este caso en particular con los fondos que estarían llegando para cerrar parte de lo que es el basurero aquí en nuestra ciudad. Vamos a dialogar con el Secretario de Ambiente, con Ricardo Ludeña. Gracias por atendernos. Conocer, bueno, respecto a estos fondos que estarían llegando ya en las próximas horas. ¿Cómo anda, Ricardo? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí, así es. Nosotros desde la gestión hemos participado de un plan que lanzó la provincia en su momento para cicatrizar los diferentes basurales a cielo abierto de la provincia. Se presentó un proyecto justificando por qué queríamos el dinero. Así que, bueno, ahí el señor Escoto le informó al Intendente José Bría que estarían llegando, creemos que el día de hoy, que van a depositarlo. Y estamos hablando de una suma aproximada de 3 millones y medio. Con ese dinero, bueno, se contrata una empresa, que son de la lista que nos pasa a la provincia. Y la idea ya es empezar a cerrar, a cicatrizar nuestro basural acá en el mortero, que es muy grande. Creemos que, vamos a ver los números finales, como esto cambia siempre, los costos de la empresa que va a trabajar, creemos que podemos estar cerrando el 50% del basural que tenemos acá en el mortero. 3 hectáreas. 3 hectáreas aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Cómo se realizarían los trabajos? Los trabajos nosotros actualmente, luego de ser reestructurados, después del incendio grande que hubo en octubre, y bueno, como intervino también Fiscalía y Bomberos, con el asesoramiento de bomberos, nos pidieron ellos que hiciéramos un rediseño del funcionamiento del basural. Así que nosotros planificamos 8 celdas separadas por caminos de 10 metros de ancho, entre celdas y celdas, un cuadriculado, para que en caso de incendio la autobomba pudiese ingresar, y que no sea tan grande el incendio, sino más bien por sectores. Y ese sería el sector sur, y el sector norte, que es más chico, es un hectárea y media nomás, es el sector domiciliario. Nosotros tenemos un sector del lado sur que solamente se está utilizando el 10% nomás, porque hemos incorporado a partir de ese día un trabajador que estaba en Utraile, la trasladamos a nuestra área, que es Atilio Manzer, que es el que maneja y el que dirige los camiones y le dice dónde depositar los residuos. Así que con una pala, diariamente acomoda todo lo que el camión trae o las personas así, digamos, los vecinos llevan, con el hecho de eficientizar el uso del suelo. Así que quedó un espacio muy grande, ya tranquilo, sin ningún tipo de basura. Así que bueno, hace tres semanas aproximadamente nos visitó el técnico de la provincia, Javier Cortese, que es responsable de todos los basuros del cielo abierto. Le gustó muy bien, mucho el manejo que estábamos haciendo nosotros y quería aprovechar que no se está utilizando todo ese sector que está cerca del refugio canino, que puede ser tres hectáreas. Lo que van a hacer básicamente es taparlo con tierra. Ya está plano y seguramente, bueno, algunos lugares que haya que poner un poco más de residuo para que quede bien parejo. Luego taparlo con una capa de tierra y de esa manera se comienza a cicatrizar, después parquizar ahí arriba para que no se coloque más basura. Claro, es arrojar tierra sobre la superficie, no hay remoción de la basura, nada por el estilo. No, en principio no, solamente él lo vio muy ordenado, el basural actual, como quedó después del incendio, nosotros lo mantuvimos igual, no pusimos más basura, así que en un primer momento va a ser así el manejo. Nosotros esto, digamos, nos pone bien, nos da cierta satisfacción de poder avanzar en un cierre, aunque sea por ahora parcial, pero creo que es una acción muy importante en la dirección correcta, porque bueno, vos Marcelo sabrás que hace ya ocho años que venimos trabajando y nos importa lo que es la gestión de residuos, en 2019 se sanciona una ordenanza en mayo que buscaba ordenar a través de esa ordenanza qué acciones tenía que hacer el municipio y qué acciones tenía que hacer el vecino, todos trabajando para cuidar el ambiente desde la gestión de residuos. Así que nosotros habíamos empezado con ahí actualmente 9 puntos verdes en la ciudad, que la verdad que siempre anduvieron muy bien, muchos vecinos respondieron y nosotros le dimos la confianza necesaria para que ellos vean que lo que recolectamos, que ellos separan, después es vendido. Nosotros teníamos un centro reciclado por la calle Perón, que nos sirvió mucho y ahora no hemos trasladado, lo estamos cerrando a ese y nos trasladamos a uno muy cerquita del corralón que está por Ituizangó, 1468, eso era dos meses nada más que estamos ahí, así que le pedimos a los vecinos que se acerquen a aquel sector, que a veces llevaban ellos por propia iniciativa, digamos, lo que reciclaban. Y bueno, hemos progresado mucho, pero creo que nos falta, desde el 2016, que en aquel momento estaba Claudia Pucci, se habían vendido 4.000 kilos en el año y hoy ya con la proyección que tenemos, después de hacer una recolección diferenciada a nivel ciudad, vamos a superar los 200.000 kilos, que es mucho si lo comparas con los 4, pero bueno, es poco respecto a lo que genera la ciudad. Lo que implica lo que es esta cicatrización por parte en el basural, esto implica también un traslado más ácido de la basura al vertedero regional también, teniendo en cuenta, que se cierra una parte importante. Claro, en un primer momento no todavía, Marcelo, porque tiene espacio el municipio, pero nosotros ahora, ya que vos me tocás el tema, el municipio está llevando, trasladando 6 camiones por semana, que son 36.000 kilos por semana que está llevando, y eso tiene un costo al mes de 800.000 pesos. Hoy en día la tonelada está en 6.000 pesos más o menos. Mortero está generando, creemos nosotros, 25.000 kilos, o sea, 25 toneladas por día. Yo reciente mostraba un registro diario de la cantidad de camiones que ingresa al basural, la verdad que es muy importante, estamos hablando de más de 20 camiones por día, a veces llegando a 40, y ahí tenemos también los domiciliarios, y aparte a veces tenemos en promedio 10 vecinos que van por día a llevar sus cosas. Entonces, cerrar, cerrar, es imposible por ahora, porque hay que darle todo un destino cierto a lo que sigue generando el vecino. Nosotros con las campañas que estamos haciendo, fomentando que el vecino recicle, por eso tenemos la recolección diferenciada, buscamos eso, que se genere menos basura, o si se genera la basura, al menos que vaya diferenciada. Después nosotros, eso se vende, hemos avanzado con las cubiertas, que fue algo nuevo el año pasado, ahí hay que pagar para llevarlas a corda, son 2.600 cubiertas que ya llevamos, o sea que estamos hablando de 42.000 kilos, los Rayas hace muchos años que trabajamos junto con el Espeleta, hay 20.000 kilos que no fueron al basural, sino que se llevan y se transforman, hay también con las pilas, 1.200 kilos se vendieron, y todo lo que es Toner. O sea, lo que yo te quiero mostrar a los vecinos, para que confíen, es que durante muchos años hemos mantenido el sentido hacia donde vamos, que es que el vecino nos acompañe en el reciclado y que vaya menos basura al basural, eso nos favorece porque iría menos viajes a Portenia. Y si a eso le sumamos esa planta de chipeado o compostaje que tenemos detrás del frigorífico, en donde muchas ramas van y compramos una chipeadora para chipear, la idea es eso que sea compostaje en el futuro, entonces con eso disminuimos el volumen que va al basural. Todas esas acciones hacen que vaya menos basura, pero todavía no alcanza. Tiendo en cuenta, estos traslados de los camiones al vertedero regional, ¿se solventa con el porcentaje que se cobra de la tasa Girsu? Claro, cuando se genera la tasa Girsu justamente era, como somos 8 municipios, pueblos y ciudades que llevamos al vertedero, como es un servicio nuevo es que se genera esta tasa ambiental que llamamos, porque se cobra nuevo, porque antes se cobraba para recolectar y llevar el basural nuestro, pero ahora es para trasladarlo a Portenia y pagar el costo de tratamiento de esas toneladas que estamos llevando, que yo te decía recién en 6.000 pesos. Así que, por la situación actual, seguramente solamente el 50% aproximadamente de los vecinos están pagando y eso, claro, hace que tenga que responder con el resto del dinero el municipio, porque no alcanza a cubrirlo. Si lleváramos todo, no alcanza para nada. Pero bueno, como gastamos 800.000 por ahora y se están recaudando 1.300.000, 1.400.000, estaría. Si hubiese que llevar más, hay que invertir mucho más, porque solamente hay para ruta dos camiones y bueno, se está analizando la posibilidad de... Cada camión lleva más o menos, para que la gente sepa, unos 6.000 kilos comprimidos en esos camiones. Pero claro, cuando vos ahí tenés que movilizar a lo mejor ramas mezcladas con basura domiciliaria, ya el volumen que llevas es muy grande, pero muy poco peso. Y aparte tenés que ir cubierto por lo que significa la seguridad en la ruta. Así que es un gran desafío para la ciudad empezar a trasladar la mayoría para allá. Así que bueno, hasta ahora hemos llegado aquí, nos parece muy bueno que la provincia nos acompañe, porque es un subsidio, estos 3.500.000 y nosotros lo vamos a utilizar para cerrar parcialmente el basural. En esta primera etapa. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Cuándo comenzaría con los trabajos? Apenas esté el dinero depositado, nosotros nos ponemos en contacto con la empresa, que ya sabe, ya está la expectativa como nosotros. Así que depende de esos tiempos. ¿Cuánto tiempo demandaría? Estimamos que dos semanas el trabajo, pero es una estimación. Así que bueno, lo importante es empezar. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, a ustedes. Por favor. La palabra del Secretario de Ambiente, Ricardo Ludeña. Bueno, haciendo alusión a estos fondos que estarían llegando aquí a nuestra ciudad para comenzar con lo que es la cicatrización del basural de nuestra ciudad. Gracias, Marcelo. Como siempre, con toda la información, allí estaba desde la Secretaría de Ambiente para hablar sobre este tema, para hablar acerca del basural. 3 millones y medio de pesos para avanzar en la cicatrización del basural. Obviamente, tratar de erradicarlo a la mitad, que no es una tarea sencilla, pero es el camino en el cual ya la gran mayoría de los basurales, de los vertederos a cielo abierto, va como objetivo final. La erradicación total más por lo que significa el contexto regional, lo del vertedero regional, las tareas que se están haciendo en materia de clasificación de residuos. Son diferentes acciones que, como bien decía Ludeña, no es rápido, no es, digamos, con mucha movilidad, pero se intenta ir por etapas y estos fondos, obviamente, que son más que trascendentes como para lograr ese objetivo final, que esperemos que sea en corto plazo, pero sabemos que es una tarea importante. Y también saber desde uno, los vecinos, para seguir con la recolección diferenciada, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Es muy importante.